Desde tempranas horas de hoy viernes, los representantes de la Autoridad Regional del Ambiente, Cámara de Comercio y Personal del Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de San Martín, realizaron una jornada de limpieza y reforestación en los ojos de agua que tiene nuestra ciudad. Tal es el caso de la vertiente de agua conocido como el Achual, donde hace unos días se procedió a cultivar sus alrededores que se encontraban con maleza y hoy se procedió a la reforestación con la especie de pan de árbol, así lo indicó el funcionario municipal Eric Pinchi, quien llamó a los vecinos del sector a cuidar estas plantas sembradas y ayudar al cuidado para que personas de mal vivir no arrojen basura. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el día de hoy, la Municipalidad Provincial de San Martín ha programado diversas actividades en distintos sitios de la ciudad. El primer punto ciudadano es la actual, la limpieza, reforestación y eliminación de algunos puntos críticos que existen en este sector. Hay otro grupo que se encuentra en el Alto Chilicayo, que también está haciendo los trabajos de reforestación, la limpieza, todo el camino del Alto Chilicayo y algunos puntos críticos también que existen para poder eliminarlo. En el tema de reforestación, ¿qué plantas está sembrando este ingeniero? En el caso de la reforestación ha sido con un apoyo del gobierno regional de San Martín, que nos ha brindado los plantones. Tenemos pan del árbol, palipero, también tenemos bolaina, zapote y otras especies más que solamente forestales y frutales que se han decidido sembrar. Ingeniero, ¿qué instituciones participan en esta importante labor que viene realizando la Municipalidad Provincial de San Martín? Ahorita tenemos la participación de la Universidad César Vallejo, de la Autoridad Regional Ambiental, de la Municipalidad Provincial de San Martín. También contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, que están en el sector de Taitayacu, que es otro punto también que nos ha decidido hacer los trabajos de reforestación, limpieza y alguna eliminación de puntos críticos. ¿Y la Cámara de Comercio de San Martín? La Cámara de Comercio de San Martín también nos está apoyando. Ingeniero, ¿cuál es la finalidad del trabajo que vienen realizando? La finalidad es poder sembrar plantas y que las personas responsables del sector asuman el compromiso de poder asegurar el crecimiento de plantas. Y también limpiar y eliminar algunos puntos críticos que existen dentro de estos caminos, porque son caminos turísticos y lo que quiere dar es una buena presentación a las personas que vienen a visitar este lugar. Ingeniero, ¿qué pedirle a la población que visitan estos lugares? Ah, con respecto, hablando netamente del actual, que es un puco de agua, por favor, que tanto la población y los vecinos que viven cerca de estos ojos de agua, pedirles el apoyo que nos ayude a conservar este lugar. No solo es un trabajo de la administración, sino que es un trabajo articulado de las autoridades y de la población, ya que sin ellos, si no ayudamos a conservar, creo que a un par de años este poco y de algo solo lo va a querer en el recuerdo.